La Policía Local Ni comida en casa Vecinos de niños que tienen una comida al día en el colegio Que empleen la violencia para defender a un alcalde neofascista Que pone este barco aquí con una millonada Es un derroche de dinero impresionante Y aún nos indigna mucho más Porque se está gastando este tío aquí un dineral Tanto en material, en grúas, como en policía y en antidisturbios Y se lo sigue gastando porque esto aún no se va a acabar Nos parece vergonzoso lo de hoy